En este momento les agradecemos también a todos los clubes que nos están apoyando en esta gran labor. Una disculpa a toda la población porque no nos hacen caso y así es el modo que nosotros nos expresamos para que nos tomen en cuenta porque somos los olvidados, nosotros somos los olvidados. No tenemos despensa, queremos trabajar, nosotros podemos trabajar, nuestra familia necesita, necesita un sustento, necesita comer, tenemos que pagar el agua, tenemos que pagar la luz.